... Esta década, cuando se dice una década ganada, una década del kinderismo, es tremendo lo que hemos logrado en Ensenada, los historiadores están comparándola con esa década histórica y es más, me parece que le estamos ganando según los historiadores y más allá de que si le estamos ganando o no, se volvió a repetir 10 años importantísimos para la ciudad, una transformación tremenda, Ensenada dejó de ser esa ciudad que era una vergüenza de lo que le había pasado, de los que lo gobernaban, a ser una ciudad que hoy es un ejemplo en la provincia de Buenos Aires. Ensenada es una de las ciudades que más crece en la provincia de Buenos Aires y una ciudad que empieza a competir sanamente con otros distritos y políticamente con otros distritos. Hoy estamos compitiendo a nivel nacional, fuimos la revelación del año pasado de la provincia de Buenos Aires en salud y hoy estamos compitiendo entre los 10 mejores municipios a nivel nacional. Es un orgullo estar representando a mi ciudad en este momento y poder representarlas en un montón de lugares. La ciudad de Ensenada es una de las mejores ciudades de la Argentina que uno ama, ama porque hemos venido aquí y aquí hemos residido y seguimos residiendo. Por lo tanto, somos orgullosos de compartir junto a la población de Ensenada por este pueblo tan maravilloso y un intendente que es un ejemplo para todos. Y bueno, de la ciudad de Ensenada, ¿qué te puedo decir? Uno es encenadense, lo llevamos en el corazón, vemos todos los avances que van teniendo año a año, cómo va creciendo, así que bueno, muy felices de acompañar en este nuevo aniversario de nuestra ciudad. ¡Vamos!